Europa se prepara para la guerra. La posibilidad de un conflicto directo entre la OTAN y Rusia cobra cada vez más fuerza. Los recientes avances rusos en Ucrania hacen temer un desenlace favorable a Moscú en el campo de batalla. Una derrota ucraniana despertaría a su vez el fantasma de una hipotética agresión rusa a otros países europeos. Por si fuera poco, las disputas políticas ponen en entredicho el tradicional apoyo militar de Estados Unidos. En ese contexto, Europa se embarca ahora en una carrera armamentística sin precedentes en décadas. ¿Se dirige Europa hacia una economía de guerra? ¿Y hasta qué punto es inevitable un conflicto directo con Rusia? Se lo explicamos aquí en DW Analiza. Europa afronta un auténtico cambio de paradigma. Durante décadas, el continente ha disfrutado de un periodo de paz y estabilidad, tan solo truncado por los conflictos en los Balcanes, pero el fantasma de la guerra acecha de nuevo. Y los mensajes dirigidos a mentalizar a la población para ese nuevo escenario se multiplican. Recientemente, el ministro de Defensa Civil de Suecia sorprendió asegurando que podría haber una guerra en su país. Una guerra que enfrentaría a Suecia y al resto de países europeos con Rusia, y que obligaría no solo a mentalizar a la ciudadanía, sino también a iniciar una carrera armamentística en el continente. El peligro de la guerra puede no ser imminent, pero no es imposible. Y los riesgos de la guerra no deberían ser desplazados, sino que deberían ser preparados. El debate no es nuevo. Desde la invasión rusa de Ucrania, los países europeos han buscado aumentar su producción de armamento para ayudar a Kiev en su esfuerzo bélico. Sin embargo, los dos años de guerra en Ucrania han puesto en evidencia las carencias de la industria militar europea. Por ejemplo, a la hora de fabricar proyectiles de artillería. En marzo de 2023, los aliados europeos se comprometieron a suministrar a Kiev un millón de obuses en el plazo de un año. Hasta la fecha se ha entregado apenas una tercera parte de lo pactado. Se espera que apenas a finales de marzo se supere el medio millón de proyectiles. Urge, pues, aumentar la producción, con iniciativas como la construcción de una nueva planta de fabricación de munición en el norte de Alemania. Cuando entre en funcionamiento, en 2025, la factoría producirá unos 700.000 proyectiles al año. Pero más allá de ayudar a Ucrania, un potencial conflicto directo con Rusia obligaría a Europa a aumentar aún más la capacidad de su industria militar. Impulsar la industria militar europea. Ese es el objetivo no solo de los diferentes gobiernos nacionales, también de la propia Comisión Europea, que acaba de presentar una nueva estrategia de defensa. Un plan que busca mejorar la coordinación entre los países miembros a través de programas de compra conjunta de armamento. De momento, la Comisión Europea destinará 1.500 millones de euros en los próximos tres años. Sea como sea, la responsabilidad del gasto militar recae en los gobiernos nacionales y en el caso de los socios europeos de la OTAN, ese gasto no ha dejado de crecer. De 313.000 millones de dólares en 2022, este año se pasará a 380.000 millones, un incremento de más de un 20%. Por primera vez, los socios europeos de la Alianza Atlántica gastarán de media un 2% del Producto Interno Bruto en defensa. Pero ese mayor gasto no se traduce en una mayor producción de armamento. Los pedidos benefician a empresas de otros países, especialmente Estados Unidos. La consigna, pues, está clara. Hay que gastar más y hacerlo en Europa. Aumentar la autosuficiencia en el ámbito armamentístico resulta más vital que nunca. Pero aumentar la producción de armamento al nivel necesario para afrontar una guerra con Rusia va mucho más allá de aumentar el gasto en defensa. Nos debemos pasar en modo de economía de guerra. En detrimento de otras industrias, una reestructuración difícil de implementar por el horizonte de una hipotética guerra con Rusia aún lejano. Con economía de guerra, o sin ella, Europa se está viendo obligada a asumir una mayor responsabilidad en la ayuda militar a Ucrania, a medida que se desvanece el apoyo de Estados Unidos a Kiev. En 2022, Washington aprobó partidas por valor de 47.000 millones de dólares. 2023 se cerró sin nuevas ayudas debido al bloqueo republicano en el Congreso. Ahora, la administración Biden urge a desbloquear 60.000 millones cruciales para la supervivencia de Ucrania en el campo de batalla. En los últimos meses, las tropas rusas han asumido la iniciativa en el campo de batalla, registrando progresos significativos. Recientemente tomaron el control de la ciudad de Avdivka, en el este del país, extendiendo su avance a diversas aldeas cercanas. La situación en el frente de guerra empeora para los intereses ucranianos. Muchos gobiernos occidentales se preparan ya para una eventual victoria rusa. Estén justificados o no los temores de Washington, Europa se prepara, para el peor escenario posible. En un reciente encuentro de países aliados de Ucrania en París, el presidente francés hacía estas sorprendentes declaraciones. Lo cierto es que la presencia de tropas occidentales en Ucrania es un hecho conocido desde hace tiempo. El año pasado, una filtración de documentos del Pentágono reveló que fuerzas especiales de países de la OTAN estaban operando en territorio ucraniano. Pero hablar abiertamente del posible envío de tropas de forma oficial supone un salto cualitativo con peligrosas implicaciones. A nadie se le escapa que las palabras de Macron buscaban abrir el debate sobre otra de las líneas rojas que la OTAN podría acabar cruzando en el futuro. Todo ello en un contexto de crecientes tensiones con Rusia que se han avivado aún más a raíz de las maniobras militares que lleva a cabo la Alianza Atlántica. 20.000 soldados se han desplegado en Noruega, Suecia y Finlandia en unos ejercicios que Moscú calificó de simulacro de confrontación armada. La escalada entre la OTAN y Rusia, pues, sigue en ascenso. Con mensajes cruzados que elevan la tensión y el riesgo de confrontación. A las palabras de Macron sobre el posible envío de soldados a Ucrania siguió la respuesta del presidente ruso. La amenaza nuclear rusa no es nueva. Desde el inicio de la guerra de Ucrania, Moscú ha advertido de las consecuencias de una intervención de la OTAN. Pero, ¿hasta qué punto hay riesgo de una confrontación nuclear? Me manejo esta putinia muy atención. A la gente que esto comentan aqui, los temas más que discutan la teoría, científico y de la información y sukces. Eso es todo lo que nos preocupa. Bien, he estado en acción. No, no. Estoy sin a tanta preocupación, sino que somos de una acción. Hemos que de las cosas certas. Hemos que hay que haya esto, que hay estas planas. Soplan vientos de guerra en Europa. El continente se rearma para afrontar un posible conflicto bélico directo con Rusia. El despliegue de soldados de la OTAN en territorio ucraniano ya no es una quimera, al tiempo que los países europeos se encaminan hacia una economía de guerra. Una escalada que nadie parece dispuesto a frenar y que amenaza con poner fin a décadas de paz y estabilidad en el continente.